y es una mazmorra esto no era lo que quería hacer pero pero oye sabes si te la encuentras pues te la encuentras yo he hecho igual es la que si quería hacer donde tenía marcada más para abajo a ver como se llama esto tumba del héroe santificado pero una vez más tenemos eso eso de la derecha será otro encantamiento que no voy a usar nunca no, esta vez si que tiene parismán de semilla carmesí creo que este ya tenía no, de semilla aumenta la restauración bueno, tenía el de la semilla cerulia eso es vale bueno bien dice algo interesante supongo que no talismán de color carmesí con la forma de la semilla del árbol laureo fue antaño perfecto y eterno y por tanto se creía que las semillas del árbol laureo no podían existir ah ah interesante claro si es un árbol perfecto y eterno porque iba a haber semillas para otros Alan se ¿Es otra de esas salas? ¿O sea, otra de esas mazmorras? ¿Es posible que justo haya esquivado todas las mazmorras en el juego que son de esto? ¿Por esta mecánica, quiero decir? Porque hasta hoy no he visto ninguna Mira, ahí hay otro, pues sí, sí Parece que sí Que es justo lo que ha pasado Por increíble que parezca Mira que pensaba que estaba siendo bastante Cuidadoso con hacer todas las mazmorras que me encontrara Tengo otro No estaría que vinieran los dos Pero si no se puede, pues no se puede Algo se ha muerto y me ha curado Esto no puede ser lo normal Tras de los taquis Seguro que hay otro círculo más cerca de ellos Porque esto es muy... Muy loco Creo yo, vamos A ver, necesito que vengas Estoy con más ganas No sé por qué me estoy curando O sea, hay cosas que se mueren pero no me dan runas Así que yo qué sé No sé qué es lo que se muere Vale, a ver Ah, joder Mira, sí estaba ahí Si no habéis fijado un poco más habría visto esa estatua asomándose Bueno Pues sí Obviamente hay una forma más rápida de hacer esto Eso Normalmente no... O sea, no tiene... Tiene pinta que normalmente no te lo tienes que llevar muy lejos Podría haberlos traído aquí Ok A ver si eso activa algo A ver si eso activa algo Dios Mira que sabía que iba a pasar algo así Estaba viendo... Estaba viendo que iba... Algo iba a haber, obviamente Cago en todo Bueno Esto se abre desde este lado No? Sí Vale Ah, va a tener que volver arriba Oye, esto es horrible Ah, esto no son sombríos, ¿no? Hmm Parece que puedo... Tal vez subirme a esta What? Ah, que ya bajan ellos A ver, igual esta es mejor para subir ahí De hecho Aquí, ahí parece guay también Vale Ahí estamos Hola Anda Hola No 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 Hace el único sitio al que no tenía que rodar Uy He pulsado La tecla de Windows sin crear vale, esto es el otro camino vale, esto es lo que se ha hundido antes no vale, bueno, vamos a mirar primero lo que hay aquí yes un talismán, vale, tenemos el más dos de eso creo ah no, tenemos el grande y tenemos el normal se dice que los dragones antiguos que gobernaban en la era primigenia anterior al árbol aureo, protegían a su señor como verdaderos muros vivientes de piedra es por eso que la silueta del dragón se ha convertido en un símbolo de cualquier tipo de protección y de lo mismo solo que aparecen dos dragones los dragones antiguos que gobernan ah, este aquí ya no se dice, aquí esto te lo asegura ok y no hay nada por ahí, ¿no? vale, entonces vamos a ver esto es como volver sobre nuestros pasos sí, vale, vale esto es todo lo que se ha hundido puedo venir aquí y pillar esto nos necesitan el soldado de Leindel ok y ahora podemos caer otra vez y continuar uff, madre mía ese puente de ahí llamativo pero no hay más una vez más ya vienen ellos no tengo que subir yo oye vale, porque este si no no hay manera en la que pueda hacer ese salto no me jodas pero, ¿y esto? ¿qué demonios de combate era esto? ¡ah! estos serán los que de vez en cuando se estaban muriendo y me estaban dando curas igual de vez en cuando pillaba plan joder un poco lento he estado vale, ¿puedo subir con estos? no vale, eso es el boss ah, pero con estos sí puedo subir igual esto me lleva al puente es sí por algún motivo no me ha cortado cuando lo he hecho no me ha cortado la invocación bueno, por algún motivo porque tengo casi 90 puntos de aplomo supongo pero vale vale, aquí estamos en el puente imagino que esto nos llevará a la palanca con la que podemos abrir la manos a la obra pues hay un problema no sé cómo matar a este señor obviamente es parte necesaria para para abrir la puerta vale, me puede perseguir no me juegas que hay otro pero porque habría otro no respawnerá o algo así segundo el señor que me quedo sin maná se fue puede usted no pasó nada porque se ha puesto con un arma muy ridícula por eso no me ha dado a ver obviamente tengo que poder no sé no creo que me siga aquí abajo ¿no? ah pues sí yo si me sigue guay yo me lo llevo vamos sin problema pisa aquí uy no no era no era el mejor de los guerreros es decir pero bueno sí definitivamente he abierto la puerta y otro ya tenía uno de estos un gran hacha de duelista no tenía el putrefacta el putrefacta el hacha putrefacta un gran hacha que fue diseñada para los combates librados entre gladiadores duelistas exiliados del coliseo y es muy brutal dice pero sí dice parecido peor parece que el otro vale me he dejado un camino de todas formas terminaremos ahora la vuelta uy wow a ver ¿dónde va ese? vale vamos a ver vamos a sacar a voy a quitar esto y vamos a sacar que no se diga a dolores seguro que no seguro que en este combate dolores es una mierda pero bueno veremos bendición o sea voy a mirar porque igual ve a mirar antes de antes de invocar o sea otra vez si te acaba de matar bien está dándole a la a la columna gracias dolores está fallando por el momento todo bien o tiene un par de flechas clavadas no podrás esquivarlas todas oye te dolerá mucho el fuego si 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 que le duele si venga dolores todo tuyo flecha pam pam otra otra venga ya lo tienes no no déjala déjala bueno buen trabajo colega cristof el caballero del dragón antiguo ok ah y eso era ah me han dado un logro porque tenía nombre cristof podemos mirarlo over level si estoy estoy haciendo un par de cosas que me había dejado atrás cristof este es el espíritu de cristof un honorable caballero de leindel que también fue un devoto adorador de los dragones antiguos sus habilidades le permiten abartir a los enemigos mediante rayos es la roma favorita de los dragones tras la primera defensa de leindel cristof se ganó el heroico honor de convertirse en un guardián funerario del árbol aureo por haberlo capturado a Godefroy el injertado a quien matamos esta versión la versión roñosa del otro bueno Raúl estamos despejando algunas mazmorras y cosas que me dejé por atrás justo las dos en las que me he metido son dos de de estas de la luz y enemigos de sombra y todo eso vale no voy a pillar el como se llama la gracia voy a ver si voy por el otro camino a ver si me he dejado algo relevante no creo pero no pillo la gracia si pues yo que sé si me ahorro los respawns y esas cosas no porque hasta que no me cure no deberían respawner a los enemigos o respawnear hasta que no me voy a mirar este aquí si hay un señor ahí tumbado cago en la leche bueno uso la gracia entonces bueno hay que aprovechar que hoy la temperatura es un poco más agradable esto no había mirado la sombra se baña en la luz y conoce la debilidad así que está explicado bueno vale pues por aquí no había venido y tenemos un par de esos tenemos lo de abajo también vale pero esto no parece que sea nada ¿no? ahí ya está lo quiero decir abajo ¿y esto? pues ya está esto es todo lo que había todo lo extra bueno han sido 30.000 runas así con la tontería o algo así no, no sé pero eso o sea por aquí arriba no parece que tenga ninguna utilidad igual igual había algo aquí en un saliente y no lo había visto pero vale buena eh venimos aquí voy a mirar la iglesia o lo que sea eso que hay ahí las ruinas esas y proseguimos eso es el 1 que está ahí delante estas cabras están en mal sitio oye son cabras son cabras doradas son cabras eléctricas vale están cargadas no vale eso es lo que acabo de hacer se me ha borrado ahí vale tenemos tenemos otro cementerio más que tampoco había visto a ver que tenemos aquí en conmemoración de la ruta de los dragones antiguos godwin el dorado combatió hasta el final ganándose la amistad el temible fortisaxe eso no hace daño pues si fortisaxe y godwin eran colegas un momento mirale ariete fulgurante que creo que es lo que hacen las ovejas estas otro cementerio de estos sin saquear que locura porque hay música de combate vale ya veo porque hay música de combate vale ahí queda otra uy hacia el 1 el 1 es allí voy a matarlos que son un peligro veis como son un peligro vale y esto es una iglesia de hecho es el embocador de tormentas tiene unas saetas grandes fulgurantes y una lágrima sagrada me había dejado una lágrima sagrada y no me habéis dicho nada no me puedo creer si es unos malos amigos malos amigos hostia a ver ojo vamos a ir con cuidado bendición del dracorrayo what chico os juro refuerzo refuerzo el cuerpo del lanzador con rayo oh invoca un rayo que refuerza el cuerpo del lanzador desviar los ataques se vuelve más fácil y aumenta la resistencia a todos los daños no obstante la negación de daños de rayo se reduce este no pinta mal aunque por desviar entiendo que se refiere a hacer parry te aumenta el parry o sea que hace eso vale y quería mirar esto de aquí que es el 2 que es por aquí vale hay un oso asesino me pregunto si es ahí donde quiero estar si por este lado hay una hueva o si es si es más arriba vamos a mirar primero arriba porque bajar parece más fácil bueno te tengo que dar la vuelta un poco más vale vamos a ver al otro lado de esto hay como una llanura aquí debajo eso es como llego hasta ahí puedo soltar puedo invocar porque puedo invocar aquí me cago en la leche me ha soltado su aguja supongo que habrá más bueno bueno aquí definitivamente he puesto el punto y no sé si hay una cueva debajo de mí o por lo visto por aquí cerca hay una pero es que aquí puedo invocar y no creo que sea solo para pegarme con ese no sé y esto mete no para lo que sea pero hay algo más aquí o sea es un cementerio pero es un cementerio con dos dos enemigos y ya está eso es todo lo que hay aquí para eso para eso puedo invocar ok bueno pues vamos a bajar por el otro lado oof oof ¿Dónde estaba? ¿Era este borde? Ahí, vale Esto mola porque me va a matar Vale O sea, este es el que Ahora mismo dices, ah, bueno, pues vas bajando por ahí y ya está Y dentro de dos minutos me mato Dos minutos no Diez segundos más bien Ahí, torrente Entre los dos, por supuesto Vale, vamos a ver si puedo ignorar el oso Ah, de hecho, mira, no hace falta Porque puedo hacer lo siguiente Matad a ese oso No, a ver, no debería tener mucha vida Este oso para nuestro Nuestra potencia actual Pero ahora veremos He fallado Aquí podéis con él, podéis con él Es que se lo tanquean, eh Lo que hace es levantar el escudo Ah, pues ya está Uy, ha dejado premio Se quedan conmigo A ver, pues estoy buscando Algo Tal vez ahí Donde hay un montón de gas Por Por ejemplo Parece que es justo Justo era ahí Fíjate Adiós Adiós Amigos No os olvidaré Vale Pues tenemos aquí otra mazmorra Efectivamente La gruta del perfumista Además Es decir, no es una gruta cualquiera Es la del perfumista Es la del perfumista Que nos viene Nos viene de perla Para lo que queremos hacer No fabricar ni un solo perfume Jamás A ver Vale Hay un perfumista Hay 100 perfumistas Plantas Vale Nos viene uno Yo creo que nos huelen O algo ¿Veis que saben que estoy aquí? Uh, hay más por ahí Mierda Como podéis ver Poco no me quitan Vale Buenas, Lucho ¿Y cómo vas? Ojo No No Fragmentos de tarro vivientes Tengo buenas noticias Hace poco terminé la serie de Kenshi Joder Enhorabuena, hombre Estarás visto entera Son muchas horas Vale, más plantas ¿Hay algo aquí arriba? No Pero habrá más perfumistas Aquí junto a las plantas Efectivamente ¿Veis que hay algo aquí arriba? Vale Un poco más agasaurio Pero es Cuando Cuando es un poco verleven En los sitios Sufre la muerte de Betty Si son muchos a los que eso Les marco en la serie Ah, recuerdo haber estado allí Anda Al fin estamos al otro lado Aquí había un Un insecto de esos Del espacio Pero ya no Porque lo maté Desde el otro lazo Oh, y el boss Pero hay cosas antes del boss Vale, sea lo que sea ahí dentro Lo que hay Lo van a matar las ratas Eso es lo que va a pasar Igual no lo matan Pero Pero lo van a intentar Mirando a la flor Marchita Y un asesino de augurios Vale Pobre Miranda Mirad las ratas Tiene que pensar Que una planta Iba a ser menos poderosa Que unas ratas Buen trabajo Buen trabajo Chicas Ey No está Su gran machete Un arma fea Como ella sola Fucayu Fucayu Mirad A ver Machete Gran machete Supongo que será Una espada curva Grande Espadón curvo No Ah Ya tenía uno Ahora tengo dos La hoja de este enorme Y repugnante machete Está compuesta por Cuernos amputados de augurios Arma masacradura Empuñada por asesinos de augurios Los oscuernos Pueden provocar hemorragias Lo cual baña en un intenso Color rojo Al caos que causan No Puedo ponerme dos Fíjate Mirando ha sido raíz Ah bueno pues Otra que no se nos hemos hecho Vale Y Lo que me queda Es esto de aquí Aquí hay muchas cosas Que no hice Lo que pasa es que No se como moverme por aquí O sea Esto Será ir a través de Windham La cual sabio Desde el río Desde el río de agua hirviente Tal vez Es que esto Esto es abajo O es Oh mira Aquí no he estado Aquí específicamente No he estado Vale Fui por el río Pero creo Igual es arriba Arriba está Windham Y creo que esas Son ruinas de Windham Algo eso Esa está Atlus Atlus Bien Bueno ya la he encontrado Las catacumbas de Windham La H es muda Vale Esta parece una mazmorra Normal y corriente Como deben ser Las mazmorras Normales y corrientes Uh Ja Ya es que algo Que no la veía En plan No veo que haya nada Ahí delante Pues no No era delante Era detrás Mmm Ahí no parece que Hubiera nada tampoco Pero quién sabe Otra de estas Fíjate Bueno ya no Es una mazmorra De trampas O qué es Hmm Tengo la sensación De que deberían haberme caído encima Estos no delante Pero Supongo que todavía Están a tiempo Hay otra Y a este lado A este lado Hay otra aquí Te cae encima Salen una fiesta Fallo Vale Caen rayos De arriba No Está bastante bien Voy a meter recuerdos A Al Dark Souls 1 La primera vez En las cantarillas Hay un señor Que tira rayos Yo entiendo que está cerrado Desde aquí Si Pero rayos son una mierda Cuando estás en el agua Diré Pero bueno Si se muere Pues Pues ya está Me haría que hubiera Un ajuste aquí Cuando vas a pillar Las escaleras Que te caigan encima Es el sitio Donde las pondría Yo Vale Este no No lo puedo esquivar Me cago en la A ver Moleto de escorpión Fulgurante Es eléctrico Algo prank Si Echa prank No Gargola No Escorpión fulgurante Vale Si Hacer más daño De rayo Interesante Entonces los conjuros Específicamente De rayos Suben con eso Y no con el desagrado Aunque sean What Oh es de esos sitios Parece que pueda ir ahí Pero Lo que no parece Es que Vaya a llegar Aquel de allá No En serio Bueno pues nada Supongo que quiero ir Por debajo Hostia no se Parece Que son dos pisos No se Parece mucho Iba a dejarme caer Pero Pero me ha dado un poco De cosa al final Vamos a ver Vale 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 Es factible Es que Además Esto no es la primera vez Que Que aparece Una sala de estas Pero si Pero si No hay limos En este techo No parece Pringos Pringos Voy a dar una curación En la mano Vale No era lo que Esperaba Que hubiera Bajo Son dos Vale Se pegan entre ellos Bueno no se pegan Porque Han decidido no pegar Pero Uh Manual 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 Ah Eso es de fabricación Manual del apóstol Del dragón Vale Esto lo he hecho antes Entonces Tengo que ir delante O sea Tengo que Tengo que Tengo que hacer Si o si La sala esa horrible Esto era como Un Un extra Tengo que Tengo que cruzar Al otro lado De De la sala Asesina Esa Tío da tiempo Hacer eso Vale Vamos a comprobar Si hay alguna cosa Que pueda romper En las paredes Esto También sirve Para detectar Puertas secretas ¿Dónde está? Vale Porque como Se rompen con uno En principio De daño Bueno uno Con un toque Vale No hay No hay secretos Entre nosotros Ok Bueno Si Vamos a tener que Echar a correr Cuando baje Vale Sobra Otro caballero Y la palanca No me lo puedo creer Hola señor Bueno Se me parecen mal Tío Si es Y no me dan El escudo No puedo No puedo Hacerle Contragolpes De esos Gracias Vale Ya está Boss abierto Y Uy ¿Y ahora qué? Ja Ja Ah 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 Esto sube suficiente Como para matarte Parece que tampoco sube tanto No No sé Buena No Se había olvidado Se había olvidado Ah igual es Mierda Por haber abierto la plataforma del boss Puede ser Puede ser O sea la plataforma La sala Podría ser Aquí falta una No está en gran estado Esta Esta mazmorra Vale A ver Algo Algo ahí Llamativo No No Plantuca de esas Voy a guardar Y nos hacemos el boss ¿Qué? Es verdad Es verdad Que se me ha olvidado O sea la lágrima Y de hecho Creo que podemos subir De nivel Si no puedo Estoy cerca Tengo un montón de mierdas De estas Estoy lejísimos Claro que estoy Estoy en zonas De nivel bajo Esto Esto no gana Necesito ¿Qué? 190.000 195.000 Casi 200.000 Ya Muy bien Pues nada Vamos a ver A ver si esto nos da 90.000 runas No sé por qué Lo dudo Eh Vamos a hacer una prueba No sé si puedo Hacer la prueba No sé cuánto Lo tengo mejorado ¿Dónde estás? Tengo más 9 Este le quiere hacer Más 10 Pues comprar Lo más que querría Es comprar runas Supongo que si lo haces online Yo que sé Igual Yo que sé No sé por qué Alguien haría eso Para eso O sea Te puedes Es que puedes Puedes Hackearla ¿Sabes? No sé Es O no Es un Bueno Justo Justo no lo he usado Con el mejor De los enemigos Las cosas como son Porque este no se va No se va a comer La putrefacción Ups Pero bueno Es Es buen muchacho El perro este Y esta era la primera De estas No tenía la primera Fíjate Bueno Pues ya está Vale Pues Vamos a Volver A la mesa Esta Y Vamos a ver De hecho Creo que esto era Todo lo que quería hacer Así ya Para quitarnos De De cosas Vale Entonces con eso Podemos Comprar ya La 1 y 2 Que no tenía Vale Tenía la 3 4 5 6 7 8 9 Y bueno Hasta 6 De esto O igual Igual eran estas 2 Las que no tenía No lo sé Comprarme el resto Del set de este Para tener Que no lo tengo Esa fundera Me interesa El fashion statement Y este Lo voy a comprar También Ahí está Fíjate Estas son infinitas Interesante Tiene También huesos Infinitos Vale Vale Quiero mejorar El chucho ¿Qué plan hay Al siguiente juego De jugar Todavía No hay plan El miércoles Seguiré con Quorn Si no El miércoles Y el viernes Uno de los dos días Sé que jugaré Dependerá de como De como Cuánto de calor Haga ¿Dónde está Aquí? No he quedado Haga de Hugh Espera No había hablado Con ellas pues No había hablado No había hablado Con ellas pues No hay Mis gracias Ensegurso Tengo que hablar La próxima vez Sé que Estaba dado Esta gran Entretida Para crear Una arma Que pudiera Llegar A Dios Aunque no No puedo Pero pensar De que 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 Bueno Perro 10 Voy a venderle Las runas Para que Esté contento ¿Qué le ha Pasado? ¿Qué le ha Pasado? ¿Qué le ha ¿Qué le ha Pasado? ¿Qué le ha De que Vacíe En mi Inventario De Borralla De esta Algo Más Creo que Tengo Alguna Cosa Repetida Por ahí Que Sobra En 2000 Runas No Una Una Daga Sé que Tengo Alguna Cosa Más Repetida De hace Poco Estos Podría Podría Llevar Los Dos Vale Pero es que Es que es ridículo Tío Que feas son Coño Pero no las voy a vender Porque puedes hacer power stands Con ellas Que además son Desangrado No está mal O sea Hay cosas peores Que eso Creo que Tengo Unas Perneras Extras Tabardo Extra Dos Esto Nos ha caído Hoy Uno De Estos A ver De Guardián Guantes Del Mausoleo Y creo que Tenemos Unas Perneras Repetidas Maya Rucaria Ah pues No No tenía Las de Leindel De antes Ah es que Es el Caballero Leindel Y el Soldado Leindel Son Distintas Vale Ok Bueno Tenemos Un millón De estos Vale La antorcha De los Vigilantes La que se Funciona Con los Invisibles Creo que Si Pero A estas Alturas De la Vida Me parece Que ya Da igual No se Si me Habré Dejado Alguna Mazmorra Más O algo Pero Realmente Si hay 52 Mazmorras En el juego Yo tengo La sensación De que He hecho He debido Hacer 48 Mazmorras Vale O sea Podemos Contarlas Pero Ah es un Mercader ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién la tiene? Seguro que no es Ninguno de estos dos Afuera Es de la capital Es el de aquí El de Este Oye Vox Y aquí Divorce Ah Andorcha El centinela Andorcha Que se entregaba A los protectores Del árbol Aureo Sus llamas Conceden Un encantamiento Especial Que permite Que importa Ver los asesinos Ocultos Forjada En nombre Del árbol Aureo Y el señor Agrafiado Para que nunca Se repita La noche De los piñales Negros Tengo que vestirnos De consorte También Ajá Debido a su excesivo Es como el que llevo 32 de fuerza Y 68 de estabilidad base Ojo A ver El de Señorito Vale Reduce menos magia Pero es mejor En todo lo demás No me juegas Es Bueno A ver Es 6% más en fuego 1% más en sagrado 3% más en rayo A cambio de 7% de magia Vale Pesa más Pesa más Vale No es tan bueno Entonces No es tan bueno Los dos de De peso extra No No merecen Eso No está mejor Ya Pero cuando lo mejora Lo único que subes Es la estabilidad Y el daño físico No le bajas el peso Este también empezaba Con 68 de estabilidad Hostia Es gigante La verdad Es enorme Es para señoritos Es un escudo Con un escudo ¿Os habéis fijado? El escudo Tiene su propio escudo Bueno A ver De tamaño Son parecidos Este tiene Supongo que tiene un poco El corte ese de arriba Hace que parezca más pequeño Pero más ancho Así Mira No, así No, así No, así Esto parece muy Jijijaja Pero Es destroyer Igual no Como para usarlo Aquí en faroma azul Ahora Ahí a lo loco Pero No me acuerdo Donde lo dejamos Creo que es aquí No sé si es aquí Es justo al otro lado Es el otro Aquí es Hicimos Hicimos lo que había Al otro lado Y ahora nos quedaría Bajar por Por aquí Por ahí Y continuar Hicimos lo que había